Aquí estoy contabilizando como... No, la verdad estoy malo para contabilizarlo Cuidado carnal Ya te vas a partir la piñata No hay que tomarle foto a los juguetes Señorita, ¿va a haber rosca? Va a haber rosca, sí, pero es para... Un pedazo de rosca, pero tiene que ver a un niñito Y ya pasa la piñata y después le dan un cacho de rosca Ah, ok Bueno, pero sí va a haber Es lo que estábamos preguntando Gracias Permiso ¿Ya? ¿Ahí están? No se ve 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 Oigan, disculpen, la rosca la... ¿Van a partir? Sí Sí, ahí está la rosca la muchacha Pero ya no se arma con guantes y así la jota, ya no? No, no la van a dar en... En bolsa, ya no la van a poner como guantes Que la rosca no se ve ¿Qué es la vida? Gracias Me están comentando que... Para que podamos recibir rosca, por ejemplo Es para... Este... Los niños nada más Ajá Y pues se reparte la rosca en compañía así de un adulto, ¿no? Si quieres rosca, pues te dan rosca Lo bueno es que tenemos al lío, güey No sé Como es la mano, lo rasuramos ahorita Nos vamos tornando y ya cada quien sacamos rosca Perfecto, ¿dónde nos vuelvo? Si no, ¿cómo va a acabar el caté?